La tiene que entregar Tú me lo quieres dar Y yo lo voy a coger Tú siempre me llamas Quieres que te de Ese novio que tiene No ta de na Y si te vas conmigo La tiene que entregar Entrega 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 a la mami con sabrosura Yo quiero que me baile lula hula Moviendo la cintura De lado a lado con dulzura Te voy a montar la pura malona Mueveme esa nalga como si fuera madonna Tú lo que andas buscando contero yo te lo como Ya cha chapeadora contigo yo lo hago hasta en el monte Estamos claras que usted es mala así que rompa mi hermana Que baje con trilo y también con santana Me engancha en la cubana y vivo trabajando como Tony Montana Mi pana que pasa me engancha en un cohetivo y directo pa' la NASA Dile a tu mujer que vaya a buscarlo pa' en ti Queda con mi casa Yo soy la guasa El campesino Que yo puedo hacer si ella quiere irse conmigo Entrega 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 Ella me dice que tú no duras na' Me llama en la noche pa' que la vaya a buscar Pa' que la haga los troquitos que la tienen oficiada Porque tú no estás de tiempo es que tú no estás de na' Cuando yo la mate que te la vuelve a entregar Ah, 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 ah Ella me dice que tú no duras na' Ah, 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 ah Ella me dice que tú no duras na' Entrega, entrega, entrega 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 Con cuatro pastillas y un vaso de link Prendiendo la juca, rompiendo el sprint Que es heavy espulla en casa de zinc Cayendo la lluvia, sacando el serrín Borracho le confesé Que eso con la lele tengo mala fe Con la boca se lo quité Siempre me llama pa' que le dé No soy un gallo hecho más de tres Nadie te chuleó como te chuleé Como ese ombligo te lo chupé Me ha pasado una hora y quiere volver Tú me lo quieres dar y yo lo voy a coger Tú siempre me llamas, quieres que te dé Ese novio que tiene, no está de na' Y si te vas conmigo la tienes que entregar Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega, entrega Entrega, entrega, entrega Entrega Trilogy Soprata el campesino JDJ Santana El acto musical Jensi On the drum La federación musical Alguien lo cree Artista del futuro Jadiel Chucky la rabia Enterprise Music King LR Capellán Monkey Music Música Música Gracias por ver el video.